Las figuras retóricas en el discurso académico En este módulo hemos aprendido a identificar diferentes elementos que aportan al significado, sentido y contexto de la escritura, donde las figuras literarias y retóricas representan los distintos géneros narrativos, para dotar de expresiones que dan fuerza al saber que se comparte. En los momentos trabajados en este módulo, resaltamos las acciones, características de los personajes o los contextos, para brindar apropiación desde la intención comunicativa que subyace en el texto a partir de su autor. Para diferenciar las figuras retóricas en las formas del discurso académico o literario, se hace necesario reconocer las particularidades que subyace en ambos, como resultado de la interacción y profundización de los modos discursivos. Abarcar lo literario supone entonces pensar en realidades que llevan a aplicar algunas figuras retóricas, propiciando el buen uso del lenguaje, buscando acciones de comparación, análisis, resultado, evidencias y ejemplos, comprendiendo su relación con el saber y la propuesta en la articulación. De una u otra manera, este tipo de discursos lleva a la investigación científica a dar validez a lo que se hace desde los diferentes escenarios para la escritura. Pensemos entonces en la importancia de poder apropiarnos de los recursos necesarios para la escritura, atendiendo a la ampliación de vocabulario, estructura y forma del texto, interpretación y reconocimiento del lenguaje y su significado, a fin de tener presente las exigencias propias del texto.